De nuevo la banca española contra las cuerdas. La autoridad bancaria europea pretende elevar del 5 al 7 por ciento el nivel mínimo de solvencia exigido a las entidades del viejo continente en un escenario de recesión y de deterioro de la deuda pública. Frente a esto las entidades españolas que cuentan con un ratio superior al 7 por ciento pueden ver peligrar su situación si en España se produjera una suspensión de pagos dejando en entredicho la solvencia real de la banca nacional. Así lo anunció el presidente del banco central europeo Jean-Claude Trichet al indicar que la situación de crisis es sistémica necesitando para ello una rápida intervención que evite el contagio. En medio de todas estas amenazas las agencias de calificación de Standards & Poor's y Fitch han rebajado la nota crediticia a 10 entidades financieras españolas, entre las que figura el banco Santander y BBVA, así como el empeoramiento de la perspectiva de otras cuatro. Esta medida se ha adoptado ante la situación de debilidad que atraviesan los bancos ya que sus perspectivas de crecimiento son escasas y su actividad en el mercado sigue deprimida.